Vamos a continuar, vamos al tema del día de hoy. Candidatos presidenciales de los principales partidos participan en el debate. La noche del miércoles fue testigo de un evento crucial para el panorama político dominicano con la celebración del debate organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE, donde los candidatos presidenciales de los partidos mayoritarios del país presentaron sus propuestas y visiones de cara a las próximas elecciones. El debate se dio inicio a las 8 pasado. El Meridiano contó con la participación del actual presidente dominicano Luis Abinader representando al partido revolucionario moderno PRM, el exalcalde de Santiago y exdiputado del partido de la liberación dominicana PLD, Abel Martínez, y el exmandatario Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo. En un ambiente marcado por la confrontación de ideas, los candidatos se enfrascaron en un intercambio de propuestas y críticas, abordando temas claves como la gestión gubernamental, así como la presentación de planes y estrategias para abordar los retos nacionales. El evento ofreció a la nación la oportunidad de conocer de primera mano las visiones y propuestas de los candidatos a la presidencia. Hay que aclarar que Abel no es exalcalde de Santiago, como dije, sino alcalde actual de Santiago y exdiputado, expresidente. Ya es exalcalde, ya. ¿Ya el hotel? ¿Entregó ayer? Ah, ¿verdad que sí? Sí, entregó. El equivocado soy yo. El equivocado soy yo. Es que el debate dejó fuera todo lo que tenía que ver con actividades ayer. Vamos a la pregunta del día. Vamos a la pregunta del día. La pregunta del día, mis amigos, ¿considera usted que el debate presidencial en el que los candidatos de los principales partidos participaron ayer es útil para ayudar a los ciudadanos a tomar decisiones en las elecciones? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Ahí le vamos a leer su comentario o le vamos a leer su opinión acerca del tema. La verdad que el departamento de producción de este programa es rápido, porque a ver lo que tenía era hora que había entregado la alcaldía de Santiago. Bueno, adelante, Carolina. Pero no entiendo qué tiene que ver con lo de Abel, con la… No, no, que dice… ¿Lo que refieres? Lo que yo leí dice que él es alcalde de Santiago. Ahí yo me he confundido. No, es alcalde todavía. Pero entonces es que me aclara que ya que verdad que ayer al mediodía, más o menos, terminó el acto en que entrega… Todos aquí también en San Francisco. Sí, en el país entero. Miren, muchachos, y a la gente que nos ve, como ya sabemos, esto ha sido, pues, el tema del día de ayer, noche, y hoy, por supuesto, todos los medios, pendientes de las diferentes referencias, posiciones, y todo lo que se dio con el tema del debate presidencial. Es un gran avance que estamos teniendo con esta presentación de los candidatos en los diferentes niveles en el presidencial, que es el que genera mayor interés y la búsqueda de la gente de escuchar a los candidatos presidenciales. Esto es muy válido. Pudimos observar un debate de mucho nivel y de respeto de los tres candidatos, Abinadel, Abel Martínez y Leonel Fernández. Temas fundamentales, tratados, lógicamente, en la serie de preguntas, el tema migratorio, tema educación, seguridad ciudadana, seguridad fronteriza, la reforma constitucional. Pudimos observar a un Leonel Fernández, como lo conocemos, muy teórico en la parte que tenía que ver con su exposición sobre lo que haría o lo que tiene en su programa de gobierno. Bueno, observamos a un Abel Martínez, Martínez en ese mismo sentido, pero un poco más confrontador, más enfrentando al actual presidente y candidato a la presidencia. Pudimos observar a un Abinadel que, si bien es cierto, maneja todos los temas en la parte del verbo, de la fluidez, es un poquito, estaba un poquito por debajo en lo que era la fluidez y la rapidez y la soltura. No sé si tal vez un poquito nervioso, pero sentía a Abel Martínez más seguro de lo que expresaba y Leonel Fernández mucho por encima en ese sentido. Pero, lógicamente, del manejo de las informaciones, los tres tuvieron un excelente manejo y decide el presidente que hay que estar al frente de todos los temas. Cuando se hablaba del tema migratorio, pudimos escuchar a un Abel Martínez, sobre todo, fijar su posición, pero como enfrentando a las políticas del gobierno. Leonel se iba más por las propuestas en todo el debate, es lo que pude observar. Veamos un Abel Martínez en enfrentar o decirle al gobierno lo que no han hecho y lo que él haría. Por ejemplo, el tema diplomático, Abel se refirió que no solo es reforzar, que estaba de acuerdo con el muro fronterizo, pero que también hay que reforzar y utilizar los mecanismos diplomáticos. Me gustó y hasta Jocoso parecía la respuesta que le dio Abinadera en ese sentido. Dice, pero ¿con quién vamos a hablar si esto no es un gobierno con barbecue? Ahí fue muy sensata la respuesta del presidente. Abel Martínez quizás no lo pensó. Con el tema de la educación, que es un tema neurálgico de esta sociedad. Definitivamente, señores, los pueblos avanzan a través de la formación y el crecimiento de sus ciudadanos en las escuelas, centros educativos en todos los niveles. Estuvieron preguntándoles sobre el tema de la prueba PISA, la evaluación a nuestros estudiantes, el poco avance que hemos tenido. Y Leonel Fernández fue firme en esto que pasó a la salida y en los gobiernos del PLD del tema del 4%, que él entiende que no es un asunto de recursos. Recursos sin planificación, sin orientación, no tienen resultados. Y de alguna forma, él reafirmaba que lo que está pasando... Eso que él dijo quedó demostrado cuando él aumentó el presupuesto, antes del 4%, él aumentó el presupuesto de educación cuando estaba Melanio Paredes como ministro de Secretaría de Educación. Porque él hablaba de un aumento gradual, que es lo que planteaba. Porque el propio Melanio dijo, pero ¿qué voy a hacer contra tu 4? Entonces, en ese sentido... Es una muestra. Exacto. En ese sentido, fue la posición de Leonel Fernández manteniendo el asunto del presupuesto y el 4% que ha sido criticado por mucha gente. El tema de la seguridad ciudadana. A Binader destacaba lo que el centro de capacitación a los policías, a los agentes aquí en María Trinidad Sánchez, refiere a Binader, que es el más... El de más nivel de todo el Caribe, de todo el Caribe, me parece. Lo que hay que evaluar de esta parte es el costo y la manera en que se ha decidido hacer. No es que tengamos un centro de capacitación el mejor del Caribe. Eso es lo que nosotros deseamos y que sea el mejor de América Latina. Ahora, ¿cómo esa inversión que se está haciendo, que es momentánea, en lo que tiene que ver con infraestructura, que es un alquiler de un hotel, que los gastos son astronómicos, va a poder ser sostenible en el tiempo? ¿O los resultados que se van a obtener justifican esa cantidad de dinero mensual o anual que estamos teniendo ahí? ¿Por qué no se visualiza con el tema de la seguridad ciudadana y la capacitación de nuestros agentes desde un punto de vista que sea menos impactante en lo económico y que tengamos mejores resultados? En vez de alquilar un hotel en una cifra escandalosa, vamos a adquirir el lugar. Entre otros temas que más adelante podemos detallar. Sí, sí, como no, más adelante. Es muy amplio. Ha sido hora. Demasiados temas, demasiados temas. Bueno, Fulvio, adelante. Gracias, doctor. Gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Gracias, Francis, que ya se integra al CED. Señores, los debates fortalecen la democracia. En la gestión del 12, en la campaña del 16, el presidente, en ese momento candidato, Luis Abinader, solicitó un debate y Danilo no quiso. También en el 20 se solicitó un debate y tampoco quiso. ¿Quién lo quiso? Danilo. No quiso, no quiso los debates. Y los debates de las ideas suman a la democracia. Por ejemplo, ahora, Luis Abinader no tenía ninguna necesidad de ir a debate con los números que tiene. No tenía necesidad. Sin embargo, accedió a ir a los debates de las ideas, porque eso fortalece la democracia. Ayer, o anoche, se evidenció a un presidente que sabe en lo que está, sabe lo que ha hecho y sabe a lo que va también a hacer en estos próximos cuatro años. Y eso es importante, porque ahí se tocan temas coyunturales de desarrollo de la ciudadanía, de todos los ciudadanos. Y como presidente, él ha trazado un modo distinto de hacer política. Hacer política más democrática hacia afuera, hacia no tenerle temor a las críticas, a todo lo que se da en este argot de la política nacional, en las contiendas que estábamos nosotros acostumbrados. Está totalmente diferenciada la manera de hacer política. Usted quiere aspirar, usted tiene que tener propuestas, tiene que tener un programa de gobierno. Desde el más pequeño, un concejal de un distrito municipal, hasta el más encumbrado, el presidente. Entonces, eso es sumamente importante, porque hay temas coyunturales que nos atañen a todos. Temas tan importantes como la salud, la vivienda, la educación, el agua, la inclusión, la niñez, los envejecientes, el tema migratorio, que son temas obligados, que entre todos tenemos que debatirlo y estar claro hacia dónde tiene que irrumbarse el país. El tema del medio ambiente también. Y ayer, anoche, pues se dio ese primer ejemplo de los candidatos a la presidencia interactuando con sus ideas sobre los temas principales de esta nación. Y vi un desenvolvimiento de Abel que se cerñía sobre la sensibilidad. Buscaba refugiarse en la sensibilidad. ¿En qué aspecto se da? Queriendo demostrar demasiado humanismo en la retórica. Solo retórica. En la retórica. Poca concreción. Por ejemplo, esos pobres jóvenes o esos pobres envejecientes como llamando, como refugiándose en la sensibilidad antes que mostrar una propuesta real de situaciones reales. Y más enfrentador. Es que cuando tú estás en un plano político, tú tienes que presentar una propuesta coherente. Tú no tienes que irte a los sentimientos. Tú tienes que dar cosas concretas. Por ejemplo, si a mi madre fue maestra durante tres años. Me entiende. Como muchos niños. Como llamando a esa sensibilidad. Y cuando se refugia en eso es porque no tiene otra opción aparentemente, de acuerdo a lo que pude ver. Y en la parte del expresidente Leónel Fernández, un expresidente con talento, un expresidente que sabe mostrar sus ideas, dentro de la retórica que él tiene, que es algo teórico, pero recientemente pasados esos gobiernos lo dejan sin una alfombra dentro de todos los problemas que se plantearon. Porque yo mismo me pregunté, o cualquier ciudadano se puede preguntar, pero ven acá, en tantos años son los mismos problemas que estamos discutiendo. Yo entonces ahora me alegro que tú sabes lo que tiene que hacer. Yo diría, porque parece ser que antes no sabía lo que tenía que hacer. Entonces, el tema de Luis Abinader, ahí están los números. Consultenle a la ONU, consultenle a la FAO, consultenle a todas las instituciones que tienen que ver con eso. Dos casas de refugio, en el primer año ya hay 12. Tantos politécnicos, en tantos años ya hay tantos. Tantos comedores, que eran 30 y pico, ya hay 100 y pico. Tanto, con cosas coherentes, más, hacia dónde tenemos que ir. Que tenemos que continuar con el desarrollo sostenido. Gracias, doctor. Gracias a ti, Fulvio. Francis, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Carolina. Buenos días, Fulvio. No te encuentras raro a Fulvio aquí en Jueves. A mí me gustó que viniera. No podía perder la oportunidad. Se venía a guapiar. Pero claro. Se venía a guapiar su talento del presidente. Buenos días, adelante. Agradecido de Dios por la luz. Yo tenía que decirlo. Agradecido de Dios. Yo me sorprendí cuando vive. Qué muchacho, qué muchacho. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver y que en este día nos permita entender las cosas. Fíjense. Punto uno. Se visibilizó y se estableció en el país una tensión importante con el debate. Sí. Y ciertamente que no se había debatido en años, ya que desde aquella frase de Leonel Fernández de la conceptualización. Doctor Peña Gómez. Lo estoy esperando. Lo estoy esperando. Y después sigue con la conceptualización, porque imagínate, él no podía conceptualizar con Hipólito, eso hubiese sido un desastre. Ah, muchachito. Entonces. Este negrito. A mí me gustó la de Hipólito. Yo nunca me he oído. Tú sabes que hay que tener un soquete para joder. O algo así. Es decir, que el Leonel para él era la vaina esa para joder. Y se lo dijo cuando fue a recibir la condolencia de la esposa. Ah, cuando fue a buscar por doña Rosa. Rosa Gómez. Entonces. Y digo yo que se creció, Luis Abinader se entró al carril de presidente y de político. Soportó la conceptualización y ciertamente que se consolida en su posición como presidente, como político y como candidato. obviamente Leónel define y demuestra su experiencia, su intelecto y conocimiento general. Porque cuando se abordan los temas que se abordó, cuando él hace referencia de la crisis, 2004, 2008, cuando él despliega una teoría en Italia, en el mundo. Y así fue como sucedió en Estados Unidos con la debacle de inmobiliaria. ¿Lo recuerdan? Es decir, tiene contenido y sentido. Ahora, Luis, hay que felicitarlo, porque pudo granjearse, en granjearse, una cosa es granjearse y otra cosa es granjearse. Porque tú dijiste granjearse. No, no, es granjearse, es granjearse. Sobre todo, que el que está dirigiendo lleva la de perder, porque donde más, hay de donde más atacar. Claro. Entonces, pero hubo un nivel de decencia de parte de los contendores, Leónel y el propio Abel. Y fíjate que razoné la ausencia de concreción en el discurso de Abel. Y tú lo decías. No la hubo. Es decir, que me afirma que yo estaba en lo correcto. Y otro aspecto, se distanció como oposición de las posiciones duras de Leónel. Claro. Quiso venderse solito. Le estaba muy incómodo. Le estaba muy incómodo. ¿Eh? Estaba en una posición muy incómoda. Es que lo único... Primero, él no tenía por qué atacar a Leónel, ni lo iba a hacer. Sí. Y segundo, él no tenía tampoco cómo atacar al presidente. Y ahí fue que vino su retórica. Entonces... Fue todo retórico. En otro momento, sí observé que hubo una especie de duditativa en el presidente con el tema medio ambiente. Y ahí... Pero, o sea, salió a flote. Es que el gobierno ha descuidado mucho el tema medio ambiente. Es decir, que se siente en el fondo que su designación no le ha dado resultado a él como presidente. Él no está satisfecho. A mí me dice eso que él no está satisfecho. Porque no es lo mismo cuando él tiene resultados y lo expresa. No me mire. No es porque tú conoces... No, no, no. Pero no metas a Fulvio en ese tema. No, pero... Fulvio es un presentador de este programa. No, pero... Sábelo, mira, porque él sabe lo que le está diciendo. Mira. ¿A qué lo digo? No lo digas. No, no. Eso que está ahí. Se ensañó contra Fulvio. Y lo sabemos. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Sí, sí. Tranquilo. Debió de estar ahí. Y no ha hecho nada. ¿Tú ves? Mira... Porque no... No se le ha permitido hacer lo que él quiere, que es la privatización del agua. Y no lo va a poder hacer. Mira, Francis, hay un tema con Abinader que refería antes de tú llegar y es que la parte teórica del verbo... Oye, yo me siento bien que tengo a Fulvio. De esa fluidez... ¿Qué se sabe de eso? Luis Abinader no la tiene y eso es posiblemente que visualizara que quizás estaba dudando o nervioso en algunos temas. Mira, yo le voy a decir una cosa. Pero lo felicito. Yo estoy seguro que el gran público no le gustó el debate. No hubo... No, no, porque la mayoría de la gente de este país... Tiene tromba y moriqueta. Al final, mínimo una galleta. Ah, ok, ok. Oye... No, no, estamos avanzando. No, no, pero mínimo una galleta. A mí me gustó ese saludo, ese abrazo, esa cara más... Ahora, el abrazo de Abel y Leonel, como que... ¿Qué fue lo que... Como que Abel... Como que no hubo tanto empatía como el presidente y Leonel. Ajá, ajá. Ajá, ajá. ¿Qué fue lo que hago? A ver, como que... Bueno... Pero dice Paliza, que es el más relajado. Dije que Leonel y Abel Martín estaban felicitando a Luis Abinader en un tweet. Ah, no, bueno, porque en vez del saludo lo aprovecha política. Jimmy, 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 yo pienso eso. Ahorita la gente dice, no, esos debates, tanta amabilidad, la gente estaba esperando otra cosa. Estaba esperando quizás algunas palabras altisonantes. No, no. Estaba esperando algo parecido a lo de Manuel Jiménez. Exacto, exactamente. Sí, porque Manuel Jiménez... La prensa estaba... Dejen que yo me vaya, por lo menos. La prensa estaba esperando muchas cosas. Sí, sí, sí. De lo que sucedió ayer en los cambios de alcalde. Exactamente. No, porque estamos hablando de gente decente. Y lo del debate también. Entonces, hay una cosa. Estamos hablando de tres personas que han demostrado un nivel de decencia en la política y que el presidente, por supuesto, Leónel Fernández, ni se diga que lo ha sido toda la vida. Una de sus virtudes es la decencia, el respeto a los demás. Y el presidente ni se diga. Y Abel, que ha trillado ese camino también. Definitivamente, yo creo que hay poco que decir con relación al tema del debate en sí. Tanto el presidente... El debate se dio entre Luis Abinader, básicamente. Entre Luis Abinader y Leónel Fernández, porque la retórica de Abel fue precisamente porque en el fondo Abel sabe que primero, lo único que le queda es pedir piedad como aquel famoso abogado Franco Macorizano. Que después que tenía el caso de un muchacho con 16, 17 fichas, fue a la corte como era abogado de oficio y lo único que le dijo a los jueces, señores, con este caso, yo lo único que le pido a usted de piedad para este muchacho, estaba defendiendo un culpable, era. Un culpable de 16, ficha, 16 robos. Entonces, lo único que le dijo a usted, yo lo único que le pido es que le tengan piedad a este muchacho, piedad, magistrado. Eso fue don Pedro Pablo Vargas Paulino, el gran Jelo Vargas. Jelo Vargas. Pero bueno, el asunto es, el asunto está en que, en definitiva, el debate se desarrolló y pienso que el presidente, y bueno, y hubo una intención, un enfrentamiento muy frontal en el tema de desentrañar lo que decía el presidente, porque el presidente de la república tiene una característica cuando está, cuando habla en público y es la hipérbole, él pone la cosa más grande, regularmente, y maneja un tanto la posverdad. Eso ha sido su norte, eso ha sido su estilo como presidente y ahí hay mucha gente que le ha enmendado la plana y el propio Leónel Fernández se la enmendó un par de veces. Con el tema del millón de empleo. Exacto, sí, sí. Le quiso sacar y le dijo que apenas ha llegado a 8 mil. El ritmo del PIB, del desarrollo del PIB, o sea, el crecimiento del PIB. Ahí fue cuando lo mandó a revisar la gente de la estadística, en el tema de los empleos Leónel exageró porque tú sabes las cantidades de zonas francas que aquí se han hecho. Se han hecho muchas zonas francas, pero muchas zonas francas. Pero ahí es que él establece que son 8 mil. Se han hecho o se han rehabilitado. No, no, y se han hecho nuevas. Y se han hecho nuevas. Pues bien. Y en el tema del turismo, son mucho empleo. Mire, mire que está dividido. Sí. El 80-20, recuérdate que está ahí. Es indetenible la parte de registro. Perdón. No, 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 está bien, está bien. Pero fue un debate, ¿verdad?, en el cual se puso de manifiesto la maestría de un estadista como Leónel, la calidad y la capacidad de un hombre de Estado como el presidente de la República. Te digo que se posicionó. No, no, aquí decía, yo no sé si fuiste tú que me dijiste, Fulvio, que él es mejor presidente que candidato. Sí, eso es lo que se entila, o sea, eso es lo que mucha gente ha percibido. Eso es lo que yo he dicho. Lo único que no me gustó es que me relajó con lo que le decían. Es un trabajador incansable. Mientras Fulvio creía en él. No, sí, creía no, sigo creyendo. Yo no, pero... Bueno, para ahora. Creía no, creía en él. Nosotros somos los que creíamos en él. Mira, siempre ha creído en él, en Luis. Había un sector porque quiero llevar atrás cuando nadie creía. Ya, ya, ya. Era una Tayota. Sí, la Tayota. Es lo único que no ha crecido, dijo él, en la producción agrícola. Eso lo hemos hecho a Dredo. Para que la gente vea que la Tayota sirve para algo. Eso es lo que quiso decir. Fue una genialidad el presidente. Es decir, que ahí me dio, coño, pero coño. No, no, fue una genialidad. Y él siempre me, él siempre logra, ha logrado, muchas veces, fue genial en esta vaina. Introducir ese tipo de jocosidad dentro de los sellos. Pero mira, atreverse a decirlo porque realmente el costo de la canasta familiar ha aumentado, pero eso fue genial cuando él dice y lo hemos hecho a Dredo. Déjame, déjame concluir algo. Miren, hay otra cosa que vi en el debate y es el manejo de la tasa de homicidio. No creo que la estén manejando correctamente. En el sentido siguiente, nosotros terminamos en la República Dominicana con mil ochocientos entre mil, mil cien a mil ochocientos, mil seiscientos muertos. Señores, el sesenta por ciento de esas muertes son producidas por la violencia social, no por la delincuencia. Increíblemente, increíblemente termina la delincuencia provocando menores, menores muertes, menores tasas que la propia delincuencia. Entonces, que la sociedad en términos... Pero es la violencia social es más elevada. Claro que sí. Entonces, es un problema porque hay una cosa para los programas de política criminal se aplican a los que violan la ley, o sea, se aplican a los delincuentes. No exactamente o no directamente van dirigidos a la población en general. Redirigir. Porque básicamente la idea es tratar de que la delincuencia reduzca, ¿verdad? Su efecto en la sociedad. ¿Sabe con una respuesta? Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Que nosotros tenemos dentro de las políticas públicas del Estado, tenemos que establecer políticas para bajar los niveles de violencia de la República Dominicana, así como tenemos que bajar los niveles de violencia en el manejo del tránsito diario, día a día, que genera más muertos, el tránsito genera más muertos que la violencia social y la violencia delincuencial juntos. Eso es una cosa que hay que verla y hay que trabajarla. Porque nosotros terminamos 5, 6 mil muertos al año y es producto de esa circunstancia. Básicamente de la gente. La delincuencia mata, pero no mata tanto como mata el público general, la sociedad como está. Sí, entendimos. Increíblemente. Mira, una parte que en el tema de la seguridad fronteriza donde Abel Martínez, como en todo el debate, un tanto enfrentador, hablaba de lo que no se había hecho, de lo que faltaba por hacer y que en su gobierno la verdad, que apoyaban Los dos admitieron que el muro había sido una buena decisión. Sí, a esta parte la apoyaban. Dice, una de las respuestas que le dio Leonel Fernández. Propuesta de Vinicio Castillo y la Fuerza Nacional Progresista cuando fue diputado y que hoy ha ayudado en gran medida el trasiego de armas. Bien. Es decir, a librarlo, a reducirlo, el trasiego de armas, drogas y demás. Porque... Todas las delincuencias que se daban en la zona. Y todo eso que se daban. Ahora, hay un aspecto de que a modo de denuncia o de crítica hacia Abel Martínez la venta de las visas, el tráfico de personas, que es una debilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que es importante el debate de las ideas y también de candidatos que presenten? ¿Por qué? Porque ese tema de las visas no es nuevo, eso es viejísimo y todavía no se ha enfrentado como debe de enfrentarse. Pero lo bueno es que esté en la palestra. Claro, claro. Eso es lo que quiero destacar acá. Y la respuesta también que le dio Leonel Fernández a Abinader que decía, Abinader le decía, bueno, pero se ha hecho mucho más en la zona fronteriza que varios años atrás. Leonel Fernández le dice, bueno, pero no teníamos la realidad que tenemos hoy porque si no, si nos vamos a eso, entonces, ¿por qué no lo hizo Pedro Santana? ¿Por qué no lo hizo fulano? No lo hizo fulano. Pero esto tiene un resultado.